Está listo, fueron tirados por el tercero del Toro. Hicimos bastante giros, pudimos ir a la primera carrera con los que iniciamos, pero el Rolín de Venezuela para la primera carrera, por lo que está ahí, es difícil. El Rolín es corto, pero el Picardillo llegó a notar ahí, porque la cabeza está en la segunda pelota. Cuando se la segunda carrera, entendemos, nosotros estuvo muy bueno, excepto ahí caminando con un poquito de problema, nos hallaron en la bola con fuerza, que no es algo usual. Nosotros nos hallamos aquí, y nos tenemos acá, y nos hallamos ahí. Vamos a ir con la asombradora, y a lo que se espera, que esté preparado. Es la primera en la actriz de Santiago de Venezuela, con ese balazo, un rato de la primera, de los que fuerzas difíciles no pueden ser nada. Bien! Acá en todo ser puente, de la casa, de la carne, dale la coñanza. No, 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 no. Se le va a dar la coñanza. Cuando se empató el partido a dos carreras ¿Cómo mantuviste el enfoque de los muchachos Debido a que se empató y luego tuvieron que ganarlo? ¿Cómo mantuviste a los muchachos enfocados para poder ganar este partido? Bueno, yo creo que el que baja la cabeza pierde En este caso, nosotros cuando llegaron a Valdeurau sabíamos que era Metrodini Sabíamos que venía a batear la parte de arriba de Kainó Y estaba dilucionado, algo hizo pasar Y que efectivamente, en Venezuela, pasé tres minutos llevándola a tres minutos Y luego conectando la línea, la llanjura ahí Que ha sido una clave, una pieza valiosa para nosotros En el principio de la antigüedad Vino ahí, el fantazón ganador Y lo contesto con ellos, nunca bajamos la cabeza Estas son las entradas, le da la confianza a Marco Cuéntanos un poco sobre qué le divirtes No, no le digo nada Le decimos, a los muchachos de la pandemia Cuando nos vamos a sacar aquí en el mercado Y cuando hablamos de que estamos en el principio de la vía Así que en el principio de la vía Una decisión de la vía, que estamos en el sector de la vía Eso fue lo que... Ya cuando tiró, tras cinco batear, ahí cambia la tonta Porque traído mal y sin pase Y ahora, ya estamos viendo en la desnudación Y ya está haciendo un poquito más déficit Sí, 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 sí Por lo tanto era ahí, creo que Una movida que no teníamos enfrentado No sé, otra victoria, gracias De hecho, y de hecho Los bebés, los movimientos de ganar los 5 espas Y ahora, unos pocos días para audio Para luego, prácticamente, rentrar a ser candidato que verán Sin duda, hemos bajado por el día aquí en nuestra casa Carrillo, 3 mil agadores, en el granón Y acá nos sigamos en el país tenemos repugnado, 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 los muchachos están haciendo uno sué, ahí en Venezuela, por ejemplo, vengan aquí a diario, estamos sin morir, contentos con la forma que estamos tomando saben que la repugnada es importante carrera, pero suficiente hoy para ganar el pueblo, pero definitivamente hay un caminero que no hay lugar de trajamona para acelerar de nuevo a las personas una derrota un trato difícil ayer ante los Toros del Este, cómo se enfocaron para el partido de hoy aunque se les faltó en la última entrada y luego lo ganaron. Sí, ayer fue un juego difícil porque nuestro rival no puede ir profundo, como lo había hecho anteriormente, pero realmente nosotros esos juegos pasamos la página y nos juntamos en su poder. Gracias, Lejer, y felicidad por la victoria de hoy. Gracias a ti.